la televisión argentina cuenta con muy buenas series en su historial algunas tan inolvidables que volvemos a verlas con la misma ilusión del primer día eso es lo que nos ocurre a muchos con los simuladores y si eres uno de los fanáticos de esta historia este vídeo quizás pueda interesarte vamos a hacer un repaso por los momentos icónicos de los mejores capítulos así que vamos para dentro del canal y entramos a este vídeo de los simuladores atrapante icónica magnífica novedosa hay muchos calificativos que podrían caberle a los simuladores que muchos dicen que la casa de papel está muy pero muy inspirada en esta serie bueno para los que no saben de los simuladores que ya se las recomiendo vamos a hacer una breve introducción los simuladores como si es una de las series más populares de los comienzos de los 2000 en argentina creado por damián cifrón el primer capítulo se emitió en el 2002 y en el 2004 se vio el último capítulo que obtuvo altísimos niveles de audiencia y el premio martín fierro de oro que es como el globo de oro en argentina o sea el mejor premio de la televisión a la mejor serie a la mejor ficción bueno esta historia acompañamos a cuatro socios otro amigo que mediante mecanismos un poco ortodoxos y extravagantes resuelven problemas de diversa índole a diversas personas bueno los personajes principales son mario santos interpretado por federico de lía pablo lampone interpretado por alejandro fiore emilio ravena interpretado por diego peretti y gabriel medina interpretado por martín sífil bueno ellos cuatro son un grupo peculiar que hace una especie de justicia basada en el método de la simulación obteniendo mejores resultados que los que resuelven problemas por el camino de la ley real bueno están en ese sentido un poco al margen de la ley lo que muchas veces le trae a más de un problema pero no obstante creen que la justicia no siempre es justa y que a veces es necesario recurrir un poquito a la ilegalidad para resolver algunas situaciones bueno la continuidad de la serie está compuesta por dos temporadas repartido en 24 capítulos que están en las relaciones interpersonales de los personajes y aunque en cada capítulo se presenten situaciones nuevas y nuevos personajes toda la serie tiene un nivel de homogeneidad que le ha servido para ganar muchísimos adeptos una de las cosas llamativas de la serie es que cada capítulo presenta un caso largo y un caso corto en el primer caso que es el que mantiene la historia con nuestros capítulos mientras que el caso corto sirve como una especie como de subtrama que brinda movimiento y diversidad al propio capítulo una locura otra característica creo que la más importante y la más interesante de la serie es la presencia de los personajes puente y voté pronto aquí carajo de un personaje puente bueno una de las condiciones que ponen los simuladores a las personas a las que lo ayudan es que colaboren con ellos en futuros casos esto nos permite disfrutar de la actuación de varios actores en más de un capítulo así que como decimos en enfocadísimo este top 10 con los mejores capítulos estará basado en mi irrenunciable gusto personal y puede que tenga algún que otro es poder así que nada vos fijate vamos para este top queremos informarle que en pocos minutos más arribará al lugar un grupo comando de gente especializada que pertenece a la silla y a la interpol en este momento mi secretaria le está mandando la ficha técnica por fax el puesto 10 tenemos al capítulo llamado fuera de cálculo este es uno de los capítulos con más movimiento de la temporada comienza con una operación armada organizada por los simuladores sol quien es el dueño del cine atrás la valle de capital federal que les pide ayuda para quitarse de encima a saúl pontevecchia un empresario que quiere hacerse con el establecimiento a través de métodos extorsivos esta maniobra se complicará y el grupo tendrá que tomar decisiones sobre la marcha para evitar que personas inocentes se vean involucradas dentro de un banco que es donde se efectúa la intervención estarán santos y lampones dentro del banco mientras que medina ravena estarán por fuera del banco a través de un trabajo en equipo y de un gran esfuerzo no sólo intentarán salvar a sus amigos y a las personas que han quedado circunstancialmente implicadas sino que llevarán el trabajo un poco más allá escuchen esto intentando desmantelar un robo armado que cuenta con la complicidad de un importante como el comisario por uno zaramanca la protesta los consigan vamos a ver en el caso corto conocemos a una señora que les pide ayuda para extorsionar a un juez y ganarle el administrador de su consorcio en el caso largo nos presentan a matías miguel un joven que está cursando la secundaria y en el inminente final del curso se da cuenta de que ha repetido siete materias y tiene altas probabilidades de repetir el pendejo la situación les resulta complicada porque vive con su madre que sufre una grave enfermedad cuya estabilidad depende que no reciba malas noticias o condiciones fuertes el pendejo está por repetir para evitar darle este golpe matías pide a los simuladores que lo ayuden a aprobar el curso habrá que hacer algo un poco legal pero bueno todo sea por la madre no qué cosas que pasan otra gente qué tipo de estafa me hicieron hacer un casting para un nuevo reality show y que elegido con cuatro participantes más se supone cuando estaba por subir al helicóptero me dijeron que uno de los socios se había retirado y no les alcanzaba el dinero para pagar las cinco señales satelitales yo les ofrecí poner de mi bolsillo la parte del socio que se había retirado y tuviste un año en la selva solo hablándole a una cámara de televisión apagada en el puesto 8 tenemos un el matrimonio mixto en este capítulo se trata del matrimonio interreligioso una chica católica desea casarse con un chico judío sus familias ni siquiera están al tanto de este noviazgo así que los simuladores se organizan una puesta en escena que implica a ambas familias en la búsqueda de un secreto escondido bajo tierra debido a las profesiones de los integrantes de ambas familias no hay razones para desconfiar o sea poco a poco la intriga va creciendo más y más finalmente ante ellos queda descubierto la tercera tabla de la ley perdida durante muchos siglos en ella se habla de la convivencia libre y armoniosa entre diversos cultos religiosos así que la pregunta es que resultará de todo este quilombo lo que más me gustó de este capítulo es que deja al descubierto una de las cosas más interesantes de la serie es la reflexión sobre aspectos toscos de la sociedad cuestiones de reflexiones urgentes y situaciones injustas que se hallan enquistadas al punto de considerarse normales así que no sé me encantó este capítulo en el puesto 7 tenemos fin de semana de descanso así que de descanso los simuladores no saben nada o sea muy poco y este capítulo es la viva prueba se han ido de a descansar a un hotel de la provincia de tres ríos allá en argentina pero las cosas se complican y se tienen que poner nuevamente en marcha en el hotel en el que se alojan hay una pareja sumamente ruidosa y bastante peculiar un hombre y una mujer que pasa en el día discutiendo y ella tomando pastillas y más pastillas tranquilizantes los simuladores intenta intervenir para ayudarlos pero no sólo habrá violencia sino que además poco a poco saldrá a la luz un homicidio que fue llevado a cabo por estos extraños personajes tenemos el último en el puesto número 6 hubo mareja es un obrero de la clase media que pide ayuda a los simuladores para hacer justicia contra franco milazo interpretado excelentemente por censar bianco un estafador haciéndose pasar por representante de artistas milazo ha engañado a muchas familias por metiéndole grandes futuros para todos sus hijos los simuladores mantan un programa de vida real y se lo proponen a milazo quien acepta encantado el programa exigen que los participantes se internen un año entero en el planetario chaqueño mientras que milazo se haya encerrado los simuladores venderán todas absolutamente todas sus propiedades para devolver el dinero a las víctimas y costear también la operación en el caso corto nos muestra a un presentador de la televisión que ante la inminente sustitución de su puesto en un programa bastante famoso acude a los simuladores para que lo ayuden a mantener su puesto 365 días a partir de la fecha nada menos que en el impenetrable el famoso bosque chaco santiagueño lleno a la mitad tenemos en el puesto hoy tenemos el episodio final de la temporada 2 para muchos es este el mejor capítulo de toda la serie reaparece milazo que encuentra a ravena y a partir de él consigue dar con el resto del grupo bueno y al intentar matarlos pero nuevamente ellos se ponen en acción y consiguen engañarlo por segunda vez a través de un simulacro le hacen creer escuchen esto escuchen esto le hacen creer que ha estado entrenando para convertirse en uno de los elegidos para perseguir y matar al terrorista más buscado de todos los tiempos luego de un entrenamiento lo envían a kabul con un pasaporte falso y le dicen que espere sus noticias es un capítulo con varias sus tramas en las que también santos revive su pasado a través de unos diarios escritos por su padre el grupo intenta convencer por otro lado a un poderoso empresario de regresar a mendoza con su familia y poco a poco diversas situaciones provocarán que el grupo decida dejar de verse y operar por un tiempo un excelente final de temporada no será amistad catacáos siendo apuesto número 4 tenemos seguro desempleo una exquisita de este capítulo es el caso más corto nos presenta a una mujer interpretada por marcela ferrada necesita hacer lo posible para que su hija mirena filcheson interpretado por jimeni carde desista de hacerse una operación estética de emplantes mamarios el caso largo nos presenta un gran personaje de la serie que es jose fener interpretado por un tal josé elía empleado de una empresa láctea al que sus jefes quieren dejar sin sin empleo argumentando ya su edad pese a que es uno de los empleados más productivos y mejor predispuesto en la planta así que feller acude a los simuladores que organizan un encuentro entre el empleado y algunos de los más importantes accionistas de las empresas para conseguir que sean estos los que no quieran fuera ferrer es una locura para ello aprovechan una fiesta de la compañía contactando al empleado con dichos empresarios interpretados por josé palomino josé andrada y lelio laser la pregunta es funcionará es unos capítulos favoritos de toda la gente es una locura dios mío de dónde es usted barretón en minnesota de minnesota sólo vienen bueyes y maricones 7 top 3 es un capitulazo la brigada ve la aparición de la brigada ve ofrece a la serie una gran versatilidad se trata de un grupo paralelo creado para resolver los casos sencillos los integrantes son personas a las que se nos han ayudado en algunos casos que son arturo gaona martín vanegas y lucio baneri ante la gran popularidad de los simuladores cada vez se le ofrecen más casos y los cuatro socios principales nos dan abasto con todos ellos así que en este capítulo la brigada ve es descubierta por el fbi quienes capturan a sus integrantes así que el grupo principal deberá desarrollar una operación para salvar a sus compañeros para ello prepararon un simulacro en el que les explican a los agentes del fbi estadounidense que en verdad esto estas personas estos personajes son parte de una élite de espías que trabajan en el cubierto para comprobar la eficiencia del buró federal de investigación una locura la pregunta es lograrán engañar al sistema de seguridad más inteligente del mundo para poner a salvo a sus amigos y él es javier mi hermano tiene cara de boludo pero así como lo ven se clava cinco pajas por día repuesto dos tenemos los impresentables capitulazo uno de los capítulos más vistos de los simuladores es este la trama gira en torno a la presentación familiar bueno carla molina interpretado por una jovencísima erika rivas quien acude al pintoresco grupo para que la ayuden en un tema que la angustia y que necesita que salga bien se acerca el cumpleaños de su suegro y debe llevar a su familia para hacer una presentación entre los dos grupos la dificultad reside en las diferencias políticas y económicas entre ambas familias la actitud de los integrantes de su pequeño grupo no es nada favorable y es esto lo que la lleva a solicitar la ayuda de los simuladores en el caso corto nos presentan a anthony scott y que al ver el peligro de su pequeña tienda de verdulería por apertura de un hipermercado en el barrio justamente enfrente así que les pide ayuda los simuladores montan una escena en la que sale a la luz el descubrimiento de un yacimiento fósil en el mismo terreno donde los empresarios desean montar este hipermercado la bufarreta bufarrón sopapa comen niño pimentero bayoneta sacacorcho cucurucho banderino chupete y no y el capítulo 1 es el mejor capítulo de todo es el de literador social este es otro de los grandes capítulos de los simuladores en el comienzo vemos a molero y milazo en un neuropsiquiátrico han ido a buscar a un paciente que hace mucho tiempo que hablan con nadie hay una situación tensa a través de lo cual molero y milazo consiguen averiguar lo que necesitaban respecto a los simuladores deben ayudar a mariana interpretado por marcela que los de boer una modelo con un trastorno alimentario así que para conseguirlo la llevan a presenciar el montaje de un juicio en el que garriga ha empezado por un champion no ver magnífico el dueño que es el dueño de la agencia en la que ella trabaja bueno es acusado de debilitador social comparando el trato que da a sus empleados con el que reciben los presos en una cárcel finalmente el juicio se resuelve con la solución de garriga no obstante mariana aprende algo y cambia las prioridades de su vida gracias a esta experiencia bueno amigos la verdad es que es una serie casi perfecta entiendo que hay varias versiones tanto mexicanas chilenas y españolas de esta serie creo creo saber creo que junto con ocupas que de paso los invito a ver el vídeo completo sobre esta serie que pican en punta en ficción de sargenta hablamos después en varios escalones mucho más abajo tenemos producciones como el puntero un gallo para esculapio en lo vista también puede ser o el marginal también tantas otras series que intentan poder llegar o lograr el éxito y la repercusión que tuvo los simuladores que por supuesto ya se convirtió en una de las mejores series de culto de la argentina y me atrevería a decir que también de sudamérica así que sin querer creo que ahí va una de las mejores series de argentina amigos nos estamos viendo la próxima gracias por estar acá los quiero mucho chau chau